Ya de regreso en Acceso Total, listísimas para nuestro musical de hoy. Queremos enlazarnos con estos talentosos muchachos de Quiet Brothers. Chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, buenos días. Qué gusto nos da saludarlos. Aparte, andan estrenando sencillo y esto que es All I Need. Platíquenos. Claro que sí. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Pues ya después de estos dos sencillos que tenemos ya en plataformas digitales, que salieron hace seis meses y un año respectivamente, a finales del próximo mes, julio, se va a estrenar nuestro nuevo sencillo titulado All I Need, en donde la voz principal es acá Roquito, que es el baterista. Y creo que se viene algo muy bueno. Ojalá les guste a todos ustedes. Estamos seguros que así será. La rola está muy buena, pero yo les quiero preguntar. Ustedes son todos mexicanos, brothers de cuates, por decirlo así. ¿Por qué cantan en inglés? Pues la verdad es que nuestro mercado, el mercado del rock, creemos que aquí en México no es tan fuerte y queremos tener un alcance un poco más internacional y pues que todo el mundo pudiera disfrutar de nuestra música. Entonces, es el por qué decidimos hacer nuestras canciones en inglés. Muy bien, oigan, ¿y se conocen desde hace mucho tiempo o cómo salió la banda? Pues sí, más o menos Arturo, Kevin y yo, Kevin el guitarrista, nos conocimos en la universidad hace ya como unos seis años y Diego, Jorge y Arturo ya se conocían desde hace como diez años más o menos. Entonces, pues simplemente fue cosa de como conectarnos, tocar juntos y de aquí salió esto. ¡Gracias!